Hola, humano. Aquí estamos de nuevo con 30 curiosidades ciertas y una falsa. ¿Adivinaste la falsa del episodio previo? Pues sí, a muchos de vosotros no se os escapó. Era la número 13, la del dragón. Más falsa que un billete de 3 dólares, como comentó alguien. Bastantes comentasteis que la falsa era la número 3, la de la invención de la aspiradora, porque me oísteis comentar que hasta que en 1901, durante la Primera Guerra Mundial, cuando esta guerra no comenzó hasta 1914. Mis disculpas, la historia de la invención de la aspiradora es cierta, tal como os la conté, pero mi error con esa fecha grave, por correr al hacer vídeos para vosotros. Perdón. Algunos comentasteis que la falsa era la número 5, la de los quesos producidos con bacteria humana. ¡Ay, qué poquito veis mis vídeos! El pasado junio hice un vídeo sobre eso. Bueno, 30 aciertas y una falsa. A ver si aciertas esta vez cuál es la falsa, sin ponerte a leer los comentarios. Antes de la llegada del servicio de Gmail de Google en el año 2004, ya había existido un servicio de correo electrónico con el mismo nombre. Era un servicio de correos creado para los fanáticos de Garfield. El servicio fue creado por POS, compañía propietaria de los derechos del personaje, y fundado por Jim Davis, creador de Garfield. Estuvo activo durante la década de los 90 hasta el 2001. Aunque este animal parezca un lobo, no lo es. Es una raza de perro llamada Tamaskan, originaria de Finlandia, y es el resultado de un cruce entre varios perros de razas árticas con la intención de que se pareciese a un lobo. Pero es un perro dócil, obediente y trabajador, capaz de tirar de trineos. El ser humano tiene una capacidad increíble para retorcer su cuerpo en multitud de posturas. La práctica del contorsionismo constituye un espectáculo ampliamente reconocido y admirado en todo el mundo, que permite a muchísima gente ganarse la vida con el ejercicio de este esmerado arte. Sin embargo, el ser humano es incapaz de llevar a cabo una tarea aparentemente tan sencilla como lamerse su propio codo. Desde el año 2018, la famosa cadena de comida rápida y líderes del pollo frito Kentucky Fried Chicken vende troncos para chimeneas con olor a pollo frito. Producto que puede comprarse en la página web oficial de la franquicia. Los troncos cuestan 19 dólares y vienen sazonados con la misma receta que el pollo que tanto te gusta. Aunque esta foto parezca un montaje, es una foto real. Se trata de Bruce McCandles, quien el 3 de febrero de 1984 realizó una misión con la intención de probar una mochila propulsada para permitir el vuelo libre a los astronautas, convirtiendo a McCandles en la primera persona en realizar el primer vuelo libre sin ataduras en el espacio, lejos de cualquier arnés de seguridad, algo que muy pocas personas se atreverían a hacer. La mayoría de las especies de cactus pueden tardar hasta más de 50 años en florecer, pero cuando lo hacen es un espectáculo realmente magnífico. Esta caligrafía fue elogiada como la más bonita del mundo en 2017. Se hizo extremadamente viral en las redes sociales por la perfección que posee y por el hecho de que la misma fue escrita a mano por una estudiante de apenas 14 años de edad llamada Pakriti Maya, una estudiante de Nepal que ganó un premio nacional en su país por la habilidad de su escritura. El jinx es un pájaro que habita en Europa y África. Vulgarmente se le conoce como torcecuellos por su capacidad de girar el cuello hasta 180 grados. Cuando el torcecuellos se topa con un depredador, comienza a girar su cabeza como una serpiente para asustarlo y alejarlo. En Japón existen bastones para personas mayores que pueden transformarse en sillas. Seis años después de la muerte de Juana de Arco, sus hermanos hicieron que una mujer llamada Jeanne de Charmoises se hiciese pasar por su hermana, alegando que había logrado escapar de aquella muerte en la hoguera. Los familiares recibían lujosos regalos y eran invitados a recepciones festivas privadas de la realeza, hasta que finalmente admitieron su engaño al rey de Francia. A pesar de ser un fracaso en taquilla, la película de 1981, Roar, conocida en español bajo el nombre de El Gran Rugido, quedó como un hito en el mundo del cine por lo que tuvieron que pasar sus creadores para hacerla. La película fue rodada con 150 leones, chitas, tigres, panteras y otros animales salvajes. Más de 100 miembros del equipo terminaron heridos. Se considera la producción más peligrosa rodada hasta ahora. Esta es la imagen más nítida y clara que se ha tomado del planeta Saturno hasta la fecha. ¿Alguna vez has tomado una Coca-Cola en un McDonald's y te parece que sabe mejor que si la tomas en otro sitio? Pues así es. Es el resultado de varias circunstancias. McDonald's recibe la Coca-Cola en contenedores de acero inoxidable que preservan mejor la composición de la bebida y la mantienen con su máximo sabor. Realiza grandes inversiones en los sistemas de filtrado de agua para que el hielo que entra en contacto con la Coca-Cola no altere el sabor de la bebida. Mantiene la temperatura constante desde el sistema de refrigeración central hasta el grifo expendedor. Y hasta las pajitas para beber la Coca-Cola tienen un mayor diámetro a fin de que mayor cantidad de bebida a la boca golpeando tus papilas gustativas. Por Dios, parece que estoy haciendo un anuncio. Esto que estás viendo se llama The Old Gentleman y es el traje de buceo más antiguo del mundo. Hecho de cuero y con un peso de más de 90 kilos. Fue utilizado a fines del siglo XVIII. El buzo respiraba con la ayuda de fuelles que soplaban aire a través de una tubería de madera. Aire que luego se dispersaba a través de un agujero en la parte inferior del traje. Como era de esperar, el diseño no se utilizó mucho tiempo. En Europa existe un restaurante que está abierto desde el año 1273 y es posiblemente el restaurante más longevo del mundo. Se llama Piwinica Zwinica y se encuentra en Polonia. El planeta 32B, ubicado en la constelación de Draco, es el planeta más oscuro en contacto hasta la fecha. Este planeta absorbe el 99% de toda la luz solar que recibe, lo que le convierte en más oscuro que el carbón. No solo eso, también es uno de los planetas más calientes encontrados, ya que orbita muy cerca de su estrella, lo que hace que la mayor parte del planeta esté compuesto de magma. Este es un caballo de la raza Ardener o Ardenace. Es una de las razas de caballo más antiguas y grandes que existen y se cree que son descendientes directos de una especie de caballo prehistórico. En un parque de agua alemán llamado Galaxy Erding existe el único tobogán de agua, por ahora, que utiliza la tecnología de la realidad virtual para hacer el trayecto más interesante. Durante mucho tiempo existió una terrorífica leyenda en el oeste de Pensilvania que decía que un hombre sin rostro podía ser visto en ocasiones en las carreteras intentando evitar ser visto. Al final, ese hombre resultó ser Raymond Robinson, un hombre que tristemente había sufrido un accidente cuando era niño. A Raymond le gustaba dar largos paseos cerca de la carretera, pero cuando oía tráfico se escondía. A pesar de ello, algunos curiosos se hicieron amigos de él, apreciaban su compañía, le daban cigarrillos, cerveza y se hacían fotos. ¿Sabes por qué las mesas de billar son verdes? Pues porque el billar es la evolución de una serie de juegos de exterior muy jugados por la nobleza europea en el siglo XV. En aquel entonces se llamaban billares de suelo y se jugaban habitualmente sobre la hierba. El juego pasó a los salones y las mesas verdes quedaron como una reminiscencia del césped en donde se solía jugar. En la exitosa película Joker, el club de la comedia donde Arthur presenta su show de stand-up comedy se llama Pogos. Pogo fue el nombre del payaso usado por el asesino serial John Wayne Gary, quien asesinó y torturó a 33 hombres jóvenes en la década de los 70. Estos son burros niñera italianos. Los corderillos recién nacidos no pueden bajar desde los cerros elevados, así que los granjeros utilizan a los burros niñera para trasladar a los corderillos a los terrenos planos. Esta araña se llama Golden Wheel Spider, traducido literalmente la araña de rueda dorada. Habita en el desierto del Namib, en la costa de Namibia. Es peculiar como escapa de su único depredador, la avispa Pompilidae o avispa de las arañas. Cuando la araña se ve amenazada por la avispa, la araña escapa echándose a rodar, alcanzando velocidades de hasta 44 vueltas por segundo. Este es el templo Kailash. Fue construido en el siglo VIII en la India para conmemorar al dios Shiva. Es considerado por muchos como una de las siete maravillas del mundo debido a su increíble inmensidad y complejidad y a la forma en la que fue construido. Todo el templo fue tallado en una sola y única roca, de la que se estima se extrajeron alrededor de 200.000 toneladas de piedra durante siglos hasta llegar a la estructura que podemos apreciar hoy. ¿Sabías que existen volcanes de hielo? Pues sí, se llaman criovolcanes. Son volcanes extraterrestres. Fueron descubiertos por el satélite Cassini en el 2005 y la mayoría de ellos han sido encontrados en Encelado, una de las 62 lunas de Saturno. Resulta que la superficie de esta luna está constantemente sacudida por explosiones masivas de hielo provocadas por estos volcanes. A pesar de que muchos creen que la ensalada César fue nombrada así por Julio César, aclaramos que su nombre proviene de César Cardini, un chef italiano quien más tarde emigraría a Tijuana, México, para fundar su propio restaurante y allí fue donde se le ocurrió la idea de la famosa ensalada. El actor Anthony Daniels, mundialmente famoso por interpretar al androide C3PO, es el único actor que ha aparecido en todas las películas de la saga Star Wars, desde Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, hasta Star Wars Episodio 9, el ascenso de Skywalker del año que acaba de terminar, 2019. Este es el pozo de Jacob, ubicado en Texas. Al menos 8 buceadores ahogados en él lo convierten en uno de los lugares de buceo más peligrosos del mundo. Desde su abertura, en el lecho de un arroyo, desciende 9 metros verticalmente, para luego continuar hacia abajo en ángulo, a través de una serie de cámaras sedimentarias separadas por restricciones estrechas, llegando finalmente a una profundidad de 37 metros. Esas sandías que tanto te gustan, hace 300 años tenían este aspecto, semillas más grandes y muy poca pulpa comestible, tal como nos muestra esta pintura hecha por el artista Giovanni Stanchi en el siglo XVII. La sandía fue cambiando con el tiempo gracias a la crianza selectiva, y como ella, también fueron cambiando otras frutas y verduras. Por ejemplo, la banana. Tenía tantas semillas que era casi incomible. ¿Recuerdas esta serie? Se trata de la famosa serie de Nickelodeon, los Thornberrys. Si la llegaste a ver, seguro que recuerdas a este carismático personaje, Donnie, el niño salvaje que fue adoptado de la selva. Tal vez te interese saber que su voz era interpretada por Flea, el también carismático y alocado bajista de la banda Red Hot Chili Paper. El avestruz, el pájaro más grande del mundo, no necesita beber agua si no la encuentra. Le es suficiente con el agua de las plantas que come. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y con esto acabamos el vídeo y nos vamos hasta la siguiente entrega en la que te revelaremos cuál es la curiosidad falsa que se nos ha colado hoy. ¿La sabes tú? Comenta. Hasta la próxima. La paz.